Hice un postre de Pascua delicioso y muy fácil. Chicos, les voy a hacer un pavé de Pascua en la fuente que les va a quedar delicioso y les va a encantar. Pavimento de Pascua para que hagas esta semana. Voy a empezar poniendo una cucharada de maicena aquí en la sartén. También le pondré 395 gramos de leche condensada. Y ahora voy a mezclar muy bien estos dos ingredientes para disolver la maicena en la leche condensada, de acuerdo. Después de mezclar muy bien, con el fuego aún apagado, voy a añadir 400 gramos de nata y voy a volver a remover bien hasta mezclar la nata. Ahora todos, ya lo mezclé bien y luego le voy a agregar 500 mililitros de leche entera. Ahora es muy simple, vamos a jugar. Voy a encender la estufa, la voy a dejar a fuego medio o bajo y voy a remover nuestra mezcla sin parar hasta que espese un poco, ¿vale? Te mostraré el punto dulce en un rato. Chicos, revolví nuestra mezcla en la sartén durante 15 minutos, ahora voy a apagar el fuego y este es el punto ideal de nuestra crema. Es muy suave y homogéneo. Ahora le voy a poner 150 gramos de chocolate blanco. Mirad que rica se está poniendo nuestra receta. Va a ser maravilloso. Ahora voy a remover nuevamente hasta que el chocolate blanco se derrita por completo. Chicos, nuestro chocolate blanco se ha derretido por completo aquí en nuestra crema y miren que hermoso quedó. Y el olor es maravilloso, perfecto. Ahora vamos al siguiente paso de nuestra receta y verás el resultado de esta deliciosa receta que estamos haciendo. Chicos, ahora es muy sencillo, vamos a montar nuestro pavé de pasco aquí en esta fuente, ¿de acuerdo? Simplemente agregue galletas de maicena por todo el fondo del plato, como lo estoy haciendo. También pueden ser galletas de champaña si lo prefieres, ¿está bien? Ya he hecho la primera capa de bizcochos aquí en la fuente, chicos, así que ahora voy a hacer una capa con la crema que acabo de preparar. Basta con poner la nata con ayuda de un cucharón o cuchara grande y extenderla sobre las galletas. Repitamos este proceso hasta que nos quedemos sin crema, ¿de acuerdo? Como pueden ver, estoy haciendo una capa más con las galletas y estamos a punto de terminar. Chicos, terminé de armar nuestro postre. Usé menos de dos paquetes de galletas, todavía quedan algunas que me quedaré. Y ahora voy a terminar con el resto de la crema encima y extenderla bien. Ahora muchachos, solo llévelo al refrigerador por 15 minutos y luego terminaremos nuestra receta. Chicos, nuestra receta está casi lista, así que voy a hacer un glaseado. Derretí 200 gramos de chocolate y le voy a agregar 200 gramos de crema agria. Luego voy a mezclar bien hasta que se disuelva la crema, es muy fácil. Chicos, para derretir el chocolate lo dejé en el microondas cada 30 segundos y seguí removiendo hasta que se derritió por completo, ¿de acuerdo? Es muy simple y fácil. Luego solo mézclalo con la crema como lo hice ahora. Ahora, todos, voy a tomar nuestro postre y voy a agregar nuestro glaseado encima. Mira que delicioso. Va a ser sensacional. Hazlo en tu casa y luego me cuentas. Ahora solo extienda la cobertura con mucho cuidado, así. Chicos, miren que rica está esta receta. Ahora lo voy a llevar a la heladera por 3 horas y les muestro el resultado final. Vamos allá. Chicos, ya llevamos 3 horas en la heladera y miren que hermoso y delicioso está nuestro postre. Pero para hacerlo aún mejor voy a agregar virutas de chocolate blanco encima, para contrastar el color y hacerlo aún más sabroso. Haz esta receta y a toda tu familia le encantará. Chicos, le voy a dar un toque final con un poco de glaseado aquí encima de la receta, así. Estoy haciendo esto con un poco de glaseado que sobró y mira que genial. Ahora voy a tomar una pieza para mostrarles. Mira que delicioso. Lo pondré en el plato y vamos a probarlo. Estaba delicioso. Maravilloso. Muy bien. Viva. Maravilloso. Gracias.